qué tal amigos buenos días hoy os traigo algo que ya comenté en un vídeo anterior que es una herramienta para pelar y cortar cables en este caso se trata de un pelacables automático esto es bastante económico lo podéis encontrar en cualquier sitio prácticamente en cualquier tienda de esta de bricolaje en cualquier tienda de ferretería en internet y esto puede ser muy cómodo muy práctico sobre todo si tienes que hacer una instalación donde haya que pelar mucho cable porque tiene una ventaja como podéis ver tiene una mandíbula que está milimetrada y cómo funciona esto pues esto funciona así de sencillo introduces el cable así en esta palanca y retira la funda de acuerdo por aquí abajo tiene como podéis ver para cortar el cable esto si tenéis que cortar muchos cables y tenéis que hacer muchas instalaciones además se ajusta automáticamente no tenéis que andar como hay otras herramientas donde tenéis que ir calculando el grosor del cable para ajustar la herramienta ya se ajustan automáticamente lo que le hace muy incómoda bueno podéis quitar la cantidad de material que queráis de acuerdo pues nada amigos el pelacables automático aquí lo dejo si os ha gustado o tenéis alguna cuestión pregunta abajo en los comentarios y darle a like hasta luego